Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El pasado jueves 22 de marzo se presentó un derrumbe en la vía Sunson-Argelia. El derrumbe obligó al cierre de la vía por varias horas y ahora al paso restringido de los vehículos en el sector Laguada. La Fiscalía de Antioquia logró esta semana la captura de Juan Pablo Orozco Velásquez, un hombre señalado como responsable de ejercer la medicina en varios hospitales del departamento sin contar con un título profesional. La Comisaría de Familia de San Francisco, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía de Antioquia, rescataron a una menor de cinco años, quien al parecer era maltratada física y psicológicamente por su madre. Desde el quinto piso de un edificio en el Peñol, una adolescente de 13 años amenazó con quitarse la vida. Hasta el lugar llegó la policía del municipio, voluntarios del Cuerpo de Bomberos y funcionarios de la Administración Municipal, quienes la persuadieron para que descendiera del balcón donde se encontraba suspendida.